Hola, ¿qué tal amigos de LATV Network? Bienvenidos a una edición más de Equal Music Sessions. En esta ocasión nos encontramos en la Ciudad de México, más precisamente en el Centro Cultural España. Esto está ubicado, como pueden ver, en el Centro Capitalino. Estamos muy contentos de poder estar haciendo esta cobertura de tres días del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical, donde ha habido charlas, ha habido conferencias, ha habido showcases y sobre todo se ha hablado de problemáticas y de acciones que nos suman precisamente a este mes en el que estamos en el Pride, en este mes en donde estamos enfocando nuestra programación a artistas de la comunidad LGBTQ+. Entonces nos sentimos muy orgullosos de arrancar este primer bloque con lo que sucedió el primer día, que hubo muchísima magia. Nosotros tuvimos mucha charla, mucha charla, mucha dicha de estar por ahí coordinando algunas charlas, moderando otras y formando parte también de otras, pero sin más por el momento quiero enviar al musical de un artista que me encanta y que además ha estado también formando parte continuamente de Equal Music Sessions. Escucharemos la versión en vivo que hizo René Ghost en el Espacio X del Centro Cultural España de la maravillosa canción Querida Muerte. Yo soy Ulises Zaner, bienvenidos a Equal Music Sessions. La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. Será que solo soy un placer gratuito, un alma en aquel abastecido, mire a ver si algo le agrada. Será que en esta curva de cadera, mi vida corre peligro más que en la de carácter. Mi madre me decía que cuidado, mejor no andar de noche por las calles y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirva. Y cuando estés allí delante, a mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. No me acasó. No me acasó. No todas correremos con la suerte, estar de suerte ahora es estar viva Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violadora, abusadora o femicida Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y pareja Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve a nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja Ay, querida fuerte, no, no he casado Ay, querida fuerte, no dejes Pues bueno, esto que escuchamos fue Querida Muerte de René Ghost, una canción que vibró muchísimo en los que pudimos vivir esta experiencia del cierre del primer día de actividades Desde el encuentro iberoamericano de mujeres en la industria musical Y nosotros felices de estar formando parte, tanto como Equal Music Sessions Como también por parte de LATV Network Lo que intentamos es estar llevándolos a los diferentes espacios donde se está visualizando Las problemáticas, pero además también se está hablando de soluciones Ha habido charlas muy interesantes sobre el tema de la importancia de hablar La importancia de nombrar, la importancia de los pronombres Y si a esto le sumamos la música y la gran cantidad de artistas y artistas que han formado parte de este encuentro No nos hace más que sentirnos orgullosos Estamos en un marco increíble como es el Centro Cultural España de la Ciudad de México Esperamos que este encuentro tenga 3, 4, 50 ediciones Porque aquí estaremos cubriéndolo Y ahora nos vamos a escuchar a otra gran artista Una gran representante del movimiento feminista en México Ella es Vivir Quintana Quien además se hizo acompañar del coro El Palomar Para interpretar una versión magistral de Canción Sin Miedo Esto es Equal Music Seguimos en el Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical El EIMIM, segunda edición Y ahora nos vamos con Vivir Quintana Canción Sin Miedo acompañada de El Palomar Seguimos en Equal Music Sessions Que tiembla el Estado, los cielos, las calles Que teman los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, las desaparecen No olvides sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las compas, marchando en revolta Por todas las bolas, peleando en sonora Por las compas, marchando en sonora Por todas las mares, buscando en Iguaná Cantamos sin miedo, bendimos justicia Militamos por cada desaparecida Que resuelve fuerte, nos quede motiva Que caiga con fuerza El feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me caiga, ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas Soy cambia, soy esperanza Y soy interesa Soy un escritor, un viola y solidaria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que habla y abra con sus puertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas ¡Vincia! 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 Por todas las compas, marchando en reforma Por todas las morras, peleando en sonora Por las comandantas, luchando ¡Vincia! 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 Cantamos sin miedo, bendimos justicia Cantamos por cara desaparecida Que resuelven cuando en los que hayan motivos Que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza El feminicida ¡Vincia! 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 Y retiene en sus centros la tierra ¡Vincia! 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 Se que la cámara no siempre va a reflejar Lo que se vive en los espacios Pero que hayan disfrutado Este musical que dio Vivir Quintana con el coro El Palomar Ahora nos encontramos en El Espacio X Que es el lugar en donde están sucediendo Los musicales y los showcases Donde diferentes artistas de múltiples latitudes Están dándole esta parte musical al encuentro iberoamericano a este MIM segunda edición nosotros muy orgullosos de formar parte ahora nos iremos a escuchar otra canción de René Ghost de hecho fue la primera canción con la que hizo esta apertura en un foro completamente lleno y también esperamos que abracen la diversidad finalmente parte del contenido que estamos sacando durante este mes de junio donde celebramos el Pride celebramos el orgullo abrazamos la diversidad se trata precisamente de esto de entender los espacios el por qué y sobre todo también hablar de derechos humanos porque recordemos que es complicado exigir derechos humanos cuando en teoría ya nacemos con ellos entonces por favor apoyemos a las diferentes comunidades antes de juzgar aprendamos a entender y me quedo con una frase que escuché en una de las charlas que fue si algo te incomoda en lo que estás viendo o en lo que estás sintiendo a partir de algo que no entiendes mejor interioriza y pregúntate por qué te genera un dilema seguiremos en este tercer bloque de Equal Music Sessions para Equal Music Sessions perdón para LATV Network y todas las redes de Equal Music los invitamos a escuchar también los meetups que tenemos en Equal Radio a través de Spotify yo soy Ulises Sanner seguimos en el encuentro iberoamericano de mujeres en la industria musical Ammar A una mujer Ser tormenta al mar Naufragar En sus labios Hasta el amanecer Orbitar su piel Extraviarse en la cama Perder coordenadas Besarles las manos del tiempo Robarle Un suspiro Como el sol De tener en su acuerdo Presente Dibujar Acaricias La suerte Diminuta La vida Sea grande Boca a boca En comunión Con esa Mujer Mujer emisión en donde venimos a hacer la cobertura del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical, hay que mencionar que fueron tres días de mucha emotividad, tres días de mucha música, tres días de mucho conocimiento y sobre todo tres días en donde también el escuchar a tantas voces, escuchar tanta diversidad y sobre todo entender y entendernos como seres humanos más allá de las preferencias, más allá de todo lo que en teoría pudiera generar una diferencia entre nosotros es abracemos lo que sí podemos tener en común y entendamos aquello que no podemos entender o que nos genera algún tipo de incomodidad. Para mí ha sido un placer el haber sido invitado, el estar invitados como Equal Music, como Media Partnership, también el hecho de LATV formando parte de diversos mercados musicales o encuentros en donde se habla sobre derechos humanos, donde se habla sobre diversidad y sobre todo en un mes tan importante como lo es el mes del Pride, el mes del orgullo. Espero que también a los que no vieron la entrevista con Ofelia Pastrana, les quiero recordar que está en todas nuestras redes como Equal Music en YouTube, Equal Radio, está en Spotify y también visiten nuestra web que es www.equalmedia.mx. Yo soy Ulises Sanner, me quedo muy agradecido por formar parte de este mercado y también les recomiendo que se metan a las redes del EIMIM, así como se escucha que es E-I-M-I-M. Métanse al EIMIM en Instagram, EIMIM México. ¿Para qué? Porque también hay una campaña de donación, ya que recordemos que estos son ejercicios privados en donde Sonia Avilés, quien es la gestadora y la creadora de este encuentro ya desde la primera edición, ha hecho un gran esfuerzo por traer a grandes profesionales, por sumar a grandes artistas, por sumar a media partnerships para que podamos apoyar a este tipo de eventos y nosotros como Equal Music también es parte de nuestro compromiso, el no sólo hablar de música, no sólo entrevistar, sino también darle voz a todas y todos estos esfuerzos que se generan alrededor del mundo. Nosotros estamos disfrutando desde la Ciudad de México, Ciudad Hermosa, Ciudad de México, disfrutando. Agradezco a Grecia Morales, quien está detrás de cámaras. Muchísimas gracias. Yo soy Ulises Sanner y los invito a seguirnos en todas nuestras redes y estar atentos también a todo lo que estaremos lanzando en los Meetups de Equal Radio, en los espacios que lanzamos para YouTube y también los programas especiales que les tenemos preparados para LATV Network. Un saludo a toda la comunidad que nos ve y escucha en Estados Unidos. Esto es Equal Music Sessions y yo muy agradecido y moviéndome porque acabe pasar un coche, pero muchas gracias a todos los que nos siguen. Los invito a seguirme también en mis redes como arroba usaner, síganos en arroba equal music. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a poder generar más comunidad y tener más visibilidad en los esfuerzos que se están haciendo para estar en diferentes partes del mundo y poder llevarles a ustedes también qué esfuerzos se están haciendo en pro de la música, en pro de la diversidad y en pro de los derechos humanos, que son temas urgentes, son temas imperativos y que también nosotros debemos tomar conciencia. ¿Para qué? Para seguirlos apoyando. Me despido con un hasta pronto. Veremos en qué otra latitud del mundo nos estaremos viendo en el siguiente programa. Yo soy Ulises Sáner. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta pequeña muestra de todo lo que fue el Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical, LLMIM, en su segunda edición, que tuvo parte en el Centro Cultural España. Y además esperen que habrá un gran concierto de gala en el Teatro Ángela Peralta, en el que seguramente también estaremos llevando hasta ustedes qué es lo que pasará y qué es lo que hay también tras bambalinas. Síganos, cuídense mucho, cuídense bien. Esto es Equal Music Sessions para LATV Network. Síganos en todas nuestras redes. Chao. Última. Última.